Tony Way, listos los potrillos, son potros de dos años 1300 metros, sigue lloviendo en el hipódromo La Rinconada ¡Partida! La largada es bastante pareja, aunque el favorito tiene que levantar queda ante penúltimo Superhot, sale mandante por el centro de la pista a la delantera ataca Entre Ríos por dentro para el segundo con el Chacho, también Spanish Ange luego está corriendo Rusalcale e igualmente lo hace otro camino por la parte exterior de la pista después está avanzando el caballo Resuello, más atrás corre el Sibaeño después lo está haciendo el Moro Orador, mientras que el favorito Superhot anda último bastante lejos, domina mandante, el número 7, la quinta carrera válida para el juego de 5 y 6 Mandante adelante, Entre Ríos corre segundo, Spanish Ange en el tercero Spidaro, cuarto, quinto otro camino en el sexto, viene avanzando el caballo Entre Ríos mejora mucho el Sibaeño por la parte exterior de la pista cuando giran la última curva en 48-1, los 800 entran ya en la recta final Entre Ríos desplazó por dentro y se vino Entre Ríos de la llave 10 a la delantera domina el caballo Entre Ríos, la quinta válida el Sibaeño, huela por el centro y trata de comprometerlo y también cae fuerte por fuera el Chacho y también mejora mucho el ejemplar el Chacho contra el puntero y por dentro el Sibaeño, el Sibaeño por dentro el Chacho por el centro, final de fotografía, ganó el Sibaeño el pupilo del Dr. Yar, una gran carrera segundo el Chacho, tercero Superhock, cuarto New Way, quinto Entre Ríos les ganó el Sibaeño de la llave número 9 este potrillo de nuestro distinguido amigo el Dr. Abraham Yar Marías les gana en gran forma la quinta válida para el juego de 5 y 6, un buen potro este es el Sibaeño que condujo Ricardo Bloca y presentó Contini ganó un gran estilo, el que ha perdido una carrera increíble es el potro Superhock Subtitulado por Jnkoil el Chacho y presentó el Chacho